Muy buenos días, hoy es 19 de diciembre del año 2017 y tenemos una sesión extraordinaria. En ese orden de ideas le voy a pedir a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuñahuancoquiz, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stiglitz-Guazzo, señorita Daniela Lozano Vítor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Ligabriel, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señora Valia Barak Pastor. Con el quórum reglamentario damos por instalada esta sesión extraordinaria de la fecha mencionada y no tenemos actas, ¿verdad?, por aprobación. Entonces vamos a lo que es orden del día, dado que es una sesión extraordinaria. Tenemos, sí, en sala al señor Tuesta para una exposición. Si está preparado, por favor, nos gustaría que la pueda realizar. Vamos a leer la sumilla del tema, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el presupuesto institucional de apertura para el año fiscal 2018 de la Municipalidad de Miraflores, ascendente a la suma de 199.320.970 soles. Adelante, señor Tuesta. Señor alcalde, señores regidores, estimados funcionarios, tengan ustedes muy buenos días. A continuación voy a explicar de manera breve lo que será el presupuesto institucional de apertura para el año fiscal 2018. Este presupuesto de gastos, como ya lo mencionaron, ha sido estimado en 199.320.970 soles. Es una cifra conservadora y que representa un incremento de un poco más del 6% del presupuesto aprobado en el presente año. Esta cifra va a permitir financiar los siguientes conceptos. En materia de personal y obligaciones sociales, tenemos 45.416.948 soles. Pensiones y otras prestaciones sociales por 6.517.045 soles. Bienes y servicios por 124.156.260 soles. Entonces, donaciones y transferencias por 886.268 soles. Otros gastos, 3.676.969 soles. Y adquisición de activos no financieros, que está referido básicamente a la ejecución del proyecto de inversión pública, por 18.667.480 soles. Pero como todo presupuesto de gastos, hay una contraparte. Que son los ingresos con los que se van a financiar cada uno de estos conceptos de gastos. Para el caso de la Municipalidad de Miraflores, para el año 2018, tenemos esta proyección de ingresos. Y sé que van a permitir, como ya le acabo de mencionar, financiar cada uno de los conceptos de gastos. Por un lado, tenemos lo que son las transferencias del Gobierno Central, como son los recursos ordinarios, el Fondo de Compensación Municipal, Canon sobre Canon y Regalías Mineras, que en conjunto representan el 1% del total del presupuesto. Y de otra parte están los recursos propios, es decir, los recursos que genera la Municipalidad, entre ellos los impuestos municipales y los recursos directamente recaudados, que ambos representan el 99% del total del presupuesto. Como verán, señor Alcalde, señores regidores, algo que yo quiero resaltar de este presupuesto es, en primer lugar, es una cifra conservadora. En segundo lugar, es un presupuesto equilibrado entre ingresos y gastos. Y tercero, esta cifra nos va a permitir garantizar la operatividad y la ejecución de proyectos programados durante el año 2018. Eso es todo, señor Alcalde, respecto a lo que tenía que informarle a ustedes. Muy bien, muchas gracias por la sucinta, pero consistente explicación. Abro a debate, si es que hay alguien que... Sobre todo si hay alguna pregunta que se le quiere hacer al señor Miguel Tuesta. Primero las preguntas y después, en todo caso, el debate. Si hay alguna pregunta, ofrezco el uso de la palabra. Yo sé que esto viene con un dictamen aprobatorio, pero sin perjuicio de eso, ha levantado la mano la regidora Patricia del Río de Olavilla. Gracias, señor Alcalde. Buenos días. Sí, efectivamente, el presupuesto inicial de apertura se ha visto en comisión, la Comisión de Economía a la cual presido, y ante todos los miembros de la comisión, el señor Miguel Tuesta hizo una excelente exposición y todas las dudas fueron debidamente aclaradas, por la cual se votó por unanimidad en forma positiva. Gracias, señor Alcalde. Muy bien, en ese orden de ideas, entendería entonces que no hay dudas por aclarar, que la exposición también ha sido lo suficientemente clara, y si es que no hay alguna otra intervención de algún miembro del Consejo, procederíamos a votar. No habiendo intervenciones, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este presupuesto inicial de apertura para el año 2018, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más temas que tratar. Es todo, señor Alcalde. Sin perjuicio de eso, voy a pedirle a los miembros del Consejo que se sirvan a exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata del acuerdo tomado esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Antes de levantar la sesión, les recuerdo que el jueves tenemos una sesión también, que ha sido convocada, una doble sesión, sesión ordinaria y CCLD, y también un desayuno de confraternidad, donde todos los miembros del Consejo están debidamente invitados. Muchas gracias. Ahora sí, se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!